Queridos amigos, este vídeo es un vídeo de corrección. Respecto del vídeo anterior que he sacado, lo podéis ver, el de si todas las religiones son iguales, y es un vídeo que va dedicado a todas aquellas personas que están diciendo que sólo Jesucristo es el camino de la salvación, que sólo hay salvación en el cristianismo, que sólo los que creen se pueden salvar. Bien, mirad, me suelo cortar, pero en este vídeo no me voy a cortar, así que me atengo a las consecuencias que pueda tener. Entonces, ¿vosotros queréis que la gente se salve o que no se salve? O sea, ¿vuestra concepción cuál es? Que sólo hay un grupito de personas escogidas que son los que van a ir al cielo, que sois vosotros precisamente, y el resto no pueden hacer nada absolutamente para salvarse, ¿no? Porque no creen en Cristo, no conocen a Jesús. Vamos a ver, la iglesia católica es la verdadera, es la única verdadera. La religión cristiana es la única verdadera. Las demás sólo tienen elementos de verdad, pero tienen elementos falsos, por lo tanto, no son la otra religión verdadera. Estoy de acuerdo con vosotros. La salvación es por Cristo, sólo por Cristo. Todos los que se salvan, se salvan únicamente por Cristo. Y sólo porque Cristo ha dado su vida por nosotros. No se puede salvar fuera de Cristo, ni fuera de la iglesia. En el sentido de que cuando uno fallece y muere, si se salva por Cristo, va a ser parte de la iglesia del cielo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que haga falta creer explícitamente en Jesús para poder salvarse. ¡Oh, lo que ha dicho el Padre Jesús! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Leeros los documentos de la iglesia y de la tradición! No sólo el Vaticano II, Ratzinger, Juan Pablo II, los padres de la iglesia. ¡Leed y formaros un poquito! Vamos a Mateo 26. El juicio final. El Señor separa a la derecha a unos y a la izquierda a otros. A los de la derecha les dice que vengan al reino porque han hecho el bien. Tuve hambre, me hechaz de comer, tuve sed, me hechaz de beber, etc. Y ellos se quedan sorprendidos. ¿Cómo? ¿Cuándo hemos hecho esto contigo? Pues cada vez que lo habéis hecho con uno de estos mis hermanos más pequeños. No les dice, id al cielo porque habéis creído en mí. No les dice, id al cielo porque habéis sido muy buenos cristianos. No. Les dice, id al cielo porque habéis amado. Porque siendo fieles a vuestra conciencia, habéis hecho el bien y me estabais obedeciendo aunque no me conocierais. Por eso digo que cuando uno es fiel a su conciencia, bien formada, y sigue el precepto del amor que está en el corazón, se salva. No lo digo yo porque lo diga yo. Es porque lo dice Jesucristo. Y es porque lo dice la Iglesia. La salvación no va a ser para unos cuantos reduciditos exclusivos que tienen una entrada perfecta para el cielo porque han sido unos cristianos maravillosos. Jesucristo dijo que en la vida eterna nos adelantarían los publicanos y las prostitutas. ¿Por qué pensáis que lo decía? Lo decía precisamente por esto. El que conoce a Cristo y le sigue, se salva. Porque Cristo salva. Se sigue por la fe que actúa en las obras. No sólo por la fe, sino por una fe que da fruto en las obras. Pero el que no conoce a Cristo, inculpablemente, si sigue la fidelidad a su conciencia en el amor, se salva. Porque Cristo así lo quiere. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 3.4 Todos los hombres, ¿eh? Quiere que todos los hombres se salven. Yo le digo que se salven todos, yo no lo sé. Si lo supiera, sería Dios. Pero desde luego no voy a hablar con frivolidad diciendo nada, no pasa nada, si la mayor parte del mundo se pierde, si no importa, ¿cómo se puede hablar así? ¿Cómo se puede tener tan poca alma? Tan poco corazón. Y tampoco van a tenerlo de que se salven todos. Parece que hay gente que está deseando que se pierdan. Otros para decir ellos, no, yo me he salvado, yo soy de los buenos. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? ¿Pero tú qué evangelio lees? ¿Pero tú en qué iglesia crees? ¿Pero tú qué te has pensado que es esto, muchacho? Vamos a ver. Imagínate que tú eres un niño que ha sido abusado por un sacerdote. Que los hay. Y tienes una herida tan gorda en tu corazón, una herida tan gorda en tu corazón, que tú no puedes acercarte a la iglesia. Y no puedes, porque tienes un bloqueo tan fuerte, que no puedes creer. Y no es culpa tuya, es culpa de ese cura que abuso de ti. ¿Esa persona qué pasa? ¿Va a ir al infierno? ¿Porque no ha querido en Cristo? Esa persona tiene una historia que el Señor va a tener en cuenta. Porque el Señor a cada uno le va a pedir según lo que le ha dado. Y a esa persona, el Señor, le va a acompañar, va a estar con él, y le va a dar todo lo que pueda para salvarse, y a lo mejor nunca entra a la iglesia, y nunca cree en Dios porque no podrá, porque tiene una herida que se lo impide. Y Dios no le va a salvar según lo que tú piensas. Le va a salvar según lo que Él vive. Y esto no es relativismo. Eso es lo que dice el Evangelio. Lo dice bien clarito. Lo dice bien clarito. Basta ya de ponernos de jueces del personal, y de decidir quién se salva y quién no. Basta ya de eso. Porque estáis siendo como los fariseos. Que ni entran ni dejan entrar. ¿Os suena, verdad? Ya que sabéis tanto del Evangelio, habéis citado, yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Evidentemente. Si una persona de hace 5.000 años, que fue fiel a su conciencia y que amó a los demás, se salva, se salva por Cristo, y en Cristo, gracias a la cruz de Cristo, y en la iglesia. Evidentemente. Pero no quiere decir que tenga que creer exclusivamente en Cristo, y que tenga que estar bautizado y entrar en la iglesia, porque no hay otro modo. Eso no es así. Y si no me creéis, buscad. Señores defensores de la verdad. En la tradición, en el magisterio, los padres de la iglesia y en la escritura. Mirad. Yo he sido en las redes sociales, he sido muy necio a veces. Muy tajante. Ahora estoy intentando ser un poco más abierto y no rebajar, porque yo no rebajo las cosas. Pero, yo que sé, de otra manera. Pero me toca las narices que saqué un vídeo diciendo que no todas las religiones son iguales. Que no lo son. Pero que hay elementos de verdad en ellas, y que haya gente católica que se considera católica, que se escandalice, y que diga que eso es modernismo, y que diga que eso está mal, y que diga que eso es confundir a la gente. No. Tú estás confundido, campeón. Tú estás confundido. Tú. Porque te quieres un cielo para ti. Sólo para ti. Tú estás confundido. Y que haya gente que esté comentando que soy un cura modernista. Y que soy un cura que estoy confundiendo a las ovejas. Pero, ¿qué me estás contando, chaval? Pero, ¿qué me estás contando? Si yo, por supuesto, que sé que la iglesia católica es la única verdadera. Y que la salvación sólo es por Cristo y en la iglesia. Si cuando tú vas, yo ya vengo. Si tengo muchos dios de teología, lo sé perfectamente. Y sé lo que significa. Pero tengo piedad, ¿sabes? Tengo un corazón. Y en mi corazón, yo deseo que todos los hombres se salven. Como dice el Señor que quiere él. Que todos los hombres se salven. Y rezo por ello. Y ofrezco mi vida por ello. Y sé que si hay personas que viven según su conciencia en ese amor, aunque no puedan conocer a Jesús, se van a salvar. Porque lo ha dicho él en Mateo 26. Búscalo y léelo. Búscalo y léelo. Y uno puede decir, Padre Jesús, ¿cómo se ha enfadado? Mirad, ahora entiendo cuando Jesús se enfadaba con los fariseos. Ahora lo entiendo. Cuando Jesús se enfadaba con los fariseos. Lo entiendo perfectamente. Filtráis el mosquito y os traguéis el camello. ¿No queréis que se salven todos? ¿No lo lucháis? ¿No nos ha dicho el Señor que evangelicemos? ¿Y que recemos para que todos se salven? ¿Tú sabes lo que es que una sola alma se pierda eternamente en el infierno? ¿Tú sabes la tristeza que produces en el corazón de Dios? ¿Te produce a ti tristeza pensar que alguien se puede perder? Si no, no has comprendido nada del corazón de Cristo. No has comprendido nada de la misericordia de Dios. ¡Nada! Yo pienso que un alma está eternamente, un alma creada por Dios, amada por Dios, eternamente en el infierno. Que es una posibilidad, ¿eh? Y que puede que las haya. ¿Tú sabes lo que me duele a mí en el corazón eso? ¿Tú sabes la tristeza que supone? Y si me pongo en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, y me imagino la tristeza que le supone a Él, ¿cómo puedes decirlo tranquilamente como si no fuese nada? Pero tú te has enterado de algo. Tú te has enterado de algo. Bueno, es un vídeo diferente, pero necesitabas soltarlo, de verdad. Porque es que ya basta, ya basta de... No nos hemos enterado. No hemos entrado en el corazón de Jesús. No nos ponemos en la piel de Dios. Y así no podemos seguir, hermanos. Porque así... Tú eres consciente de que tú te salvas por misericordia. No porque seas una persona maravillosa que tiene fe y que hace obras y que te sabes la Biblia de memoria. Tú te salvas porque Dios es misericordioso. Porque si Dios quisiera mandarnos al infierno, nos mandaba a todos. Porque ninguno son los justos a los ojos de Dios. Ninguno. Esa misericordia de Dios la ha tenido contigo. ¿Eres consciente? ¿Eres consciente? De que si no fuera por su gracia estarías eternamente en el infierno. Y ahora, eso que has conseguido por gracia, ¿se lo vas a negar a otros porque tú eres súper ortodoxito? ¿Te recuerdas una parábola? Aquel hombre que le debía a su amo no sé cuántos denarios y que le perdonó, pero que luego él no perdonó ni un céntimo al que le debía cuatro cuartos. ¿Te suena? ¿Pero sabéis qué es lo peor de los fariseos? Que cuanto más les predicaba Jesús, más se endurecían. Hubo dos excepciones. Nicodemo, José de Arimatea. Si tú has llegado al final de este vídeo, puedes elegir endurecer más tu corazón y pensar que el Padre Jesús ha perdido la cabeza o reconocer, pues el Padre Jesús tiene razón. Pero cuando unos me llaman progresista y otros me llaman tradicional, es porque estoy donde debo estar. ¡Felicidades!